Oh soldado paraguayo que hay amado de la gloria, en el yaco defendiste de la patria tu heredad. Con eterna resonancia, cogerón trazo tu historia, entre selvas y cañadas, con sangrienta realidad. Si Toledo y Guadalquera son talones de tu fama, tu firmeza tiene en contra relevancia colosal. Las trincheras de Nanagua, invencible te proclama, el más bravo entre los bravos, el invicto pirizal. Superas de las torturas, del cansancio y de la sed, colosal en tu bravura, inquebrantable la sed. Con tu jefe estigarribia, el insigne mariscal, vivirás eternamente en el alma nacional. Más allá símbolo vivo de Diadema y Rutilante, que la gloria entretejera no fue valla para ti. Impotente Capitula, favorito Pampadrafe, Campovía y sus legiones en tu cerco guaraní. Aparece Pimplacaules, Trastarica y sus marañas, y más tarde las arenas de Cicuiba se te ve. Luego el Carmen se te rinde y rubrica tus hazañas, la retoma de los pozos, del lejano grendagüe. Superas de las torturas, del cansancio y de la sed, colosal en tu bravura, inquebrantable la sed. Con tu jefe estigarribia, el insigne mariscal, vivirás eternamente en el alma nacional.